Amigos, ¿qué tal? Soy Izzy Espanzay, Izzy Deportes, qué gusto saludarles en este martes 5 de abril. Ya la selección nacional mayor femenina se prepara para el partido ante San Cristóbal y Nieves. Será el próximo viernes, a partir de las 15 horas, aprietan el ritmo, se preparan fuertemente para este duelo. Los protagonistas hablan precisamente de este partido que es muy clave para la selección mayor femenina. Primero, contentas por estar acá, pudiendo entrenar y afinando detalles para estos partidos que son bastante importantes y partidos que queremos ganar. Trabajando un futuro para lo que siguen. El primer partido no tenemos mucho conocimiento de con quién jugamos, pero creo que los profes están haciendo su trabajo para darnos información y todo eso, trabajando para eso. Costa Rica creo que siempre es un partido bastante fuerte, pero estamos con la convicción de que podemos ir a sacar el resultado. Sí, sí, ya hay como que una base de esos equipos y nada, pues los profesores están haciendo su trabajo y nosotros también poniendo como que de nuestra parte para dar lo mejor de nosotras. Sí, creo que siempre es bonito jugar en casa, nos sentimos más cómodos y nada, es bonito tener a nuestra afición, nuestra familia ahí apoyándonos y contentas por eso, porque el primer partido nos da eso de poder estar acá y a sacar el resultado. Pues creo que tenemos una muy bonita conexión entre las tres, bueno, las cuatro que estamos arriba y nada, espero que en estos partidos también se nos dé esa conexión y poder sacar el resultado, que es lo que queremos. Y nada, queremos ganar, no importa si es por un gol o por goleada, pero ahí vamos a buscar el resultado. Bastante bien, la verdad vengo trabajando oro todo este tiempo y creo que estoy en un momento bonito en mi carrera, bien físicamente y eso. Pues esperamos que nos apoyen, sería muy bonito que estén ahí apoyándonos y nada, gracias por los que están siempre y espero poder darles una alegría. La verdad es que nos estamos preparando para estos partidos ya que nos vamos a jugar la vida y pues esperemos que nos vaya de la mejor manera y poder clasificar al premundial y poder ir al mundial, verdad. Los ánimos están en 100 y esperemos que a la hora del partido estemos ya hechas y dispuestos para lo que viene. Estamos muy preparadas, todo lo táctico, lo técnico y lo físico, creemos que estamos muy bien y creemos que vamos a lograr lo que nos vamos a proponer. El caribeño creo que podemos ganarle, igual que el centroamericano, es solo de creérnosla y poder ir con todo. La verdad es que sí nos motiva ya que vamos a poder presenciar la presencia de nuestra afición, las personas que nos apoyan y que están siempre con nosotros a pesar de todo. Ir con todo, creemos que estar tictácticamente bien y hacerle caso a lo que el director técnico nos pida, ya que eso nos va a funcionar mucho. Quedé muy agradecidos con el apoyo y que esperamos verlos allá en Antigua y que nos sigan echando porras, porque el apoyo de ustedes es muy importante para nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!